Hoy 8 de diciembre celebramos el gran misterio de la Inmaculada Concepción de la Virgen María. Esto significa que Dios ha preservado inmune a la Virgen de toda mancha de pecado original en el primer instante de su concepción. El dogma de la Inmaculada Concepción nos introduce en el corazón del misterio de la creación y de la redención. Dios ha querido dar a la criatura humana la vida en abundancia, condicionando sin embargo su iniciativa a una respuesta libre y amorosa. María de Nazaret fue concebida inmune de la culpa original y totalmente abierta al designio divino, de modo que el Padre Celestial pudo realizar en ella el proyecto que tenía para los hombres. Con la Inmaculada Concepción de la Virgen María comenzó la gran obra de la redención, que se actuó con la sangre preciosa de Cristo. En él toda persona está llamada a realizarse plenamente hasta la perfección de la santidad. Por tanto, la Inmaculada Concepción es la aurora prometedora del día radiante de Cristo, quien con su muerte y resurrección restablecerá la plena armonía entre Dios y la humanidad. El 8 de diciembre de 1854, el Beato Papa Pío Nonno, por medio de la bula Inefabilis Deus, definía como dogna de fe la doctrina que sostiene que la Virgen María fue preservada inmune de toda mancha de la culpa original en el primer instante de su concepción por singular gracia y privilegio de Dios Omnipotente, en atención a los méritos de Cristo Jesús, Salvador del género humano. La gracia, pureza y santidad plena de María es un fruto anticipado de la redención que obtuvo para nosotros el Señor Jesús, su Hijo. En la Madre de Dios vemos la realidad de la humanidad reconciliada en Cristo. De esta manera, María, desde su concepción, es Madre y Maestra de todo cristiano. Ella muestra la vocación de todo ser humano de ser persona según el plan de Dios. Todos estamos llamados, como ella, a responder al máximo de nuestras capacidades y posibilidades a esta vocación. El querido Papa Juan Pablo II señalaba que a María, primera redimida por Cristo, que tuvo el privilegio de no quedar sometida ni siquiera por un instante al poder del mal y del pecado, miran los cristianos como al modelo perfecto y a la imagen de la santidad que están llamados a alcanzar con la ayuda de la gracia del Señor en su vida.